Música 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 Acá tengo una Lo voy a hacer a ver Música 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 Tiene que estar hablando porque llovió hace un poco Música 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 un saludo Miren, 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 miren Esto que es un botón Un botón viejo, viejo Espere que lo voy a filmar con el celular Porque esta cámara nos filma muy bien tampoco Buenazo No lo pude limpiar mucho porque no traje nada, pero me parece que es el escudo uruguayo viejo. Tiene pinta de hacer eso, acá tiene las banderas y eso. Pero está, lo limpio bien y subo una foto bien después, antiguo es sin duda. No sé si les alcanza a ver ahí, esta parte de acá, las banderas y eso, y en el medio el escudo. Bueno, imponente, arrancamos lindo, tengo un ratito nomás, así que capaz que este es el mejor descubrimiento de la jornada. Allá viene el árbol. ¡Eh! ¿Qué pasó? Ahí viene el árbol. Ahí viene mi socio. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene corriendo, ahí viene. Eso que comió recién, cazuela. Imponente. Ahí va, ahí va. ¿Te acerrando? Sí. ¿Qué pasó? que necesitas necesitas que tus suscriptores escuchen que paso viste el video que publicaste hace 3 horas si tenes impostores en el canal si 17 me gustas, un dislike un dislike, pero que bandido que es tenes impostores en el canal quien será ese impostor bueno y acá está el botón lo limpie un poco porque no se veía mucho tiene el escudo antiguo de Uruguay y estuve buscando información fue fabricado en Francia en la casa Trellon Weldon and Weill no sé si se pronuncia así eso y las iniciales que tiene el botón son por eso mismo era una casa bastante conocida donde se hacían botones para varios países y este botón en particular se puede situar entre los años 1845 y 1865 es más viejo que Tutankamón y bueno me retiro si les gustó los invito a suscribirse y disculpen que quedó cortito pero fue lo único que salió nos vemos nos vemos